Figura indiscutible, el hombre del partido. Cae otro gol y este partido es totalmente desequilibrado. Gael Clicy. Balón interceptado en la mitad del campo. La pelota que queda en la defensa. Se van a jugar dos minutos más en el partido. ¡Gracias! Gael Clicy. ¡Termina la primera! ¡Gracias! 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 Con ventaja cómoda arranca la segunda parte. ¡Gracias! 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 5 minutos del fútbol que ha dejado este jugador, cuando lo que ha hecho ha sido excepcional. Y cuando tienen suerte, tienen suerte los goleadores. Este ya lleva 3 y estoy seguro, Fernando, que va por más. ¡Viva la pelota! ¡Viva la pelota! ¡Buen disparo! ¡Muy buena atajada de este arquero! El resultado de estar bien parado y quizás lo va a molestar. Lázana Diarrá. Esa pelota le se ha quedado en el medio campo. ¡Le va a pegar! Esta pelota llega fácil al portiro. ¡Se abre fácil! ¡Ha estado sensacional el arquero! Le da vuelta y vuelta el balón para el tiro de esquina. Lo quiere acomodar bien. Andrés Guardado. Se está peleando duro por la pelota. Mock viste el pase que metió pero se queda corto. ¡Muy buena la pelota! ¡Muy buena pelota! ¡Y peguen su puta! ¡Papaz! ¡Papaz! Jesús Navas Han perdido la redonda El disparo Muy bien, han tapado Ahí nos muestran El tiempo agregado, dos minutos ¡Sopo! ¡Dos! ¡Gol! ¡Gol! Este gol sin duda Reafirma el resultado Parece que le hubiera pasado un camión por encima Vuelve a ser un golazo Un gol muy lindo Nivel y calidad de juego Ahí están demostrados Ya estamos muy cerca del final del partido Ha habido solo un equipo en el terreno de juego El árbitro de sesión se acabó